Hola, mi nombre es Norberto y esta es mi familia, este es mi hijo aprendiendo a caminar, es sorprendente como balancea con sus manos todo su peso a tan corta edad, también es impresionante como se nos da esa facilidad para desplazarnos, utilizamos los pies, no nos da miedo a nada, afrontamos los ratos. Y hay de todo, también hay risas. Este era yo, 5 minutos antes de que un suru me chocara, pensé que algo me debían pasar las piernas en la cabeza, corrí con mi abuela para que me abrazara, seguro. Pero la historia se basa en este amigo, el se llama Patan, o así lo conocíamos nosotros, su nombre real es Ryan. Patan como lo conocía yo, lo habían atropellado, lo encontramos en frente de mi casa y llamamos para que lo rescataran o le eran primeros auxilios. John se había roto 3 discos y estaba muy grave. Estuvo 2 meses en operación y su condición fue casi crítica. La verdad mucha gente tenía pocas esperanzas sin él, querían que lo sacrificáramos. Se le hizo de todo, y al final su operación dio resultados. Se le inserto una cosa para que siguiera caminando. Ahora, esas son sus llagas. Tuvo muchas llagas por estar de lado o acostado, pero John siempre tuvo muchas ganas de seguir viviendo, y yo me daba cuenta. Realmente fueron muchas las personas que lo quisieron ayudar, no nada más yo. Casi mucha gente de Poza Rica quiso ayudarlo. La historia de John se basa en ser luchador, y no rendirte, no dejar que algo te detenga y que sigas adelante. John puede ser un perro, pero cuando llegan mucha gente a apoyarlo. John se sintió motivado. Lo apoyaron a tal grado que le consiguieron una silla de ruedas. John volvió a caminar. Caminó de manera muy excelente para ser su primera vez, porque no sabía. Después, poco tiempo después, encontramos a la dueña. La dueña lo recibió, lo aceptó, y se quiso quedar con John. Lloré de emoción. Pero, hace cinco meses, John falleció. Y para mí, John era un gran amigo. La verdad, voy a extrañar a John. Adiós, John. Robo Hella ... ... ... ... Gracias.